Gracias por estar nuevamente con nosotros en el programa de Yo Soy Ciento Treinta y Dos TV. El tema que hoy vamos a desarrollar es sobre iglesia y homofobia. Históricamente los homosexuales han sido discriminados por la iglesia católica. Esta situación es una situación muy fuerte porque inclusive muchos homosexuales alrededor del mundo no nada más por la iglesia católica han sido asesinados sino también por otras iglesias. El día de hoy en Yo Soy Ciento Treinta y Dos TV denunciamos esta parte en la cual las personas por su orientación sexual son segregadas y discriminadas por algunas instituciones. Para hablar sobre el tema nos encontramos con un especialista en la materia, el obispo Alfonso Leija Salas. Vamos a hablar en Yo Soy Ciento Treinta y Dos TV acerca del papel que juega la iglesia con relación a la discriminación hacia los homosexuales. Obispo, ¿cómo se encuentra? Pues bien, hijo, agradecido por saludarte, saludar a tu público y poder hablar de esta importante misión que es dignificar y concientizar a toda la gente sobre los riesgos de expulsar y segregar a las personas por tener otra preferencia sexual. En el plan de Dios es muy importante que se entienda que en el plan de Dios está la diversidad y la diversidad no nada más en cuestión de biológica, sino también en la diversidad de pensar, en la diversidad de color de pelo, de textura de pelo, de color de piel, toda esta cuestión de diversidad en la evolución biológica. Es un plan de Dios y entre ellos está la sexualidad y dentro de la sexualidad hay muchas manifestaciones y diferentes formas de expresarse. Entre las más conocidas obviamente está la homosexualidad, el lesbianismo, el bisexualismo, el transexualismo, el transexualismo, toda una serie de formas que hemos nombrado, que hemos distinguido y todas estas personas han sido duramente castigadas históricamente después de cuatrocientos años después de que existió Cristo. Porque antes no existía en estas culturas anteriores a Cristo, no existía esta forma de etiquetar, de discriminar y de segregar a otras personas. Más bien, inclusive se veía como algo natural y normal. Sin embargo, un factor importante que ha contribuido a la discriminación y segregación de otras personas sexuales, precisamente surge la que habla en el nombre de Dios, que es la Iglesia Católica Romana. Recientemente hubo un decreto, un término que utilizó el Papa, por ejemplo, en Roma, donde abrió y criticó fuertemente que los sexuales no podrán entrar al reino de los cielos y que por lo tanto estaban, estaban condenados al infierno. Fíjense, es el representante de Dios el que está hablando de una manera poco caritativa a personas, porque somos, al final, somos también personas. Uno de los problemas graves, precisamente en diez, si están conscientes de las noticias, vieron que cinco mujeres se quitaron su brasier en la plena plaza, en el donde estaba el Papa dando su bendición, se quitaron la blusa y mostraron sus pechos y decían que no estaban de acuerdo porque la condena que estaba haciendo el Papa en contra de los homosexuales. Prácticamente fueron encarceladas y bueno, esto ha motivado, fue escándalo, fue una noticia internacional, pero esta es una forma de decirle que la institución de la Iglesia de Dios nunca, nunca debe de ser de tomar la Biblia y el nombre de Dios para pisotear los derechos a otras personas. Padre, y esta situación en la que se ha valido esta gente y el mismo Papa para criminalizar la orientación sexual utilizando fragmentos de la Biblia. Aquí en Estados Unidos es muy común, existe la diversidad de las iglesias y la diversidad de las creencias, pero generalmente la mayoría de las iglesias condena a la homosexualidad y muchas veces utilizan un gancho para jalar a los homosexuales a las iglesias en el que buscan que se acerquen a ellos, que ellos no condenan, pero después los ingresan a cursos en los cuales les dicen que están teniendo actividades adictivas, que es la sexualidad y que deben dedicar su vida a Dios porque Dios no permite que los homosexuales no son bien vistos ante los ojos de Dios. ¿Es verdad esta parte que la Biblia tiene ese derecho de condenar a las personas? Esa es la UFMCC, junto con muchos otros sacerdotes y monjas que habían sido expulsados de muchas de las diferentes denominaciones religiosas, preguntaron y empezaron a preguntarse y aclarar si de verás la Biblia en Dios, pues ya algo en contra de la sexualidad. Y cuando se fueron natural a las raíces del griego y aradaneo donde no explica la Biblia, no encontraron absolutamente ninguna condenación al homosexualismo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay unos versículos que están mal interpretados, más traducidos en sus raíces originales, que aparentemente dice que sí que Dios condena la homosexualidad, sobre todo en Romanos, con Pablo, donde dice que no te costarás hombre con hombre porque es abominación para Dios. Pero en realidad estaba refiriéndose a otra raíz que aclara firmemente que no estaba hablando en contra de la homosexualidad. Entonces, la Biblia tiene muchos, acuérdense que la Biblia es interpretada y traducida cada quien según su propia idea, su propia cultura o sus intereses particulares. Entonces, no es cierto en la Biblia o Dios. Primero, el acuérdense que alguien tome en el nombre de Dios una condenación y fácilmente le recuerdo un error histórico tremendamente que ha dejado huella en la humanidad, que fue cuando eran visitados los morenos, los negros. ¿Se acuerdan? Fueron sometidos, esclavizados, maltratados, asesinados. Yo creo que no ha tenido una época más, más agresora de los derechos humanos cuando los negros eran estados. ¿Y qué creen? Utilizaban la Biblia, utilizaban a la iglesia para someterlos. Y en el nombre de Dios tenían que aguantarse todo. Es mentira, Dios jamás, jamás le gustaría que una persona sufriera. Entonces, es doblemente pecado, en todo caso, que alguien utilice el nombre de Dios. Padre, ¿le parece si vamos a unos cortes comerciales a quien yo soy 132 y al regresar nos sigue explicando sobre esta situación tan importante? Asimismo, los invito para que vayamos a un video en el cual se muestra muy clara la posición de la iglesia. Y al terminar este video, los invito para que regresemos en YoSoy132TV. Si la práctica de actos homosexuales no se ha enraizado, pueden ser resueltos positivamente con una terapia apropiada. No le basta con atacar a los homosexuales. Ahora el obispo de Alcalá de Henares en Madrid asegura que la homosexualidad se puede curar con terapia. Monseñor Vesplá dice que ha recibido decenas de cartas de personas que confiesan sufrir por llevar lo que él llama un estilo de vida gay. Las asociaciones de homosexuales le van a denunciar por homófobo. Vesplá dice que su intención no era ofender, pero tampoco renunciar a la verdad. Y su verdad sobre la homosexualidad, recordémosla, era esta. Piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y a veces para comprobarlo se corrompen y se prostituyen. O van a clubes de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. Y de paso en la entrevista concedida a religión en libertad punto com ha asegurado que lleva días recibiendo cartas de apoyo y leyendo historias que no hacen más que corroborar sus palabras. Estos días he recibido muchos correos electrónicos de personas con atracción hacia el mismo sexo contando su experiencia de sufrimiento cuando llevaban el llamado estilo de vida gay. Un estilo de vida que anima a los padres a intuir en sus hijos adolescentes porque dice con esa edad aún tienen cura a través de la castidad. Si la práctica de actos homosexuales no se ha enraizado pueden ser resueltos positivamente con una terapia apropiada. Asegura que la sociedad es excesivamente permisiva, que hasta los medios de comunicación son culpables de que los jóvenes se replanteen su sexualidad. A muchos niños, jóvenes y adultos cada vez más se les invita a poner en cuestión su identidad sexual y con el tiempo se les exhorta a verificar y comprobar cuáles son sus preferencias sexuales. Algunos caen en la trampa. Los colectivos de gays y lesbianas han anunciado hoy que lo denunciarán ante la Fiscalía por homofobia. Según el acusarle de homófobo es simplemente una colosal manipulación.